Bienvenidos una vez más a este nuestro canal Yo soy Iván Y yo soy Juan Y esto es Doble de libros El día de hoy les traemos un book haul ya de final de año Con todos los libros que reunimos en estas fiestas Así en diciembre suelen llegar muchos libros Tanto yo como Iván recibimos una buena cantidad Así que vamos a mostrarse El primero se trata de Una triste historia de 14 sabios Este es el primer libro de ciencia ficción escrito en Colombia Bueno, este no, la edición Pues sí, la edición Fue escrito por José Félix Cuen Mayor Un libro muy chiquito Como lo ven es súper delgadito Yo creí que era más grande Es bastante difícil de encontrar De hecho lo encontré en una librería en Bucaramanga Y era el último ejemplar que tenían De resto por internet todo decía Agotados, agotados, agotados Así que estoy contento de recibir este libro Yo creo que podré leerlo bastante pronto En una sentada Dos máximo Y tendré reseña Pero eso es bueno, ¿no? Que esté agotado Significa que la gente lo está comprando O que no lo volvieron a editar O eso es lo malo Entonces que no se volvió a editar No hay más tirada del libro Lo cual lo hace una rareza De hecho sí, es toda una rareza Y es un gran ejemplar para la colección Que se completa con este Este es el segundo volumen De la colección de Laguna Fantástica Perdón, este es el tercer volumen De la colección Laguna Fantástica Esta historia de 14 sabios Es la primera Y este es Viajes interplanetarios en Cepalines En el año 2009 El año ya pasó 2009 ya quedó hace 10 años De hecho Y no hay viajes interplanetarios Ni Cepalines Pero es otro ejemplar Arqueológico De la ciencia ficción colombiana Este sí es mucho más gruesito Debo decir que la edición de De Laguna es muy cuidada Muy bonita Y da pues mucho gusto Recibir este ejemplar Con el que completamos La colección de Laguna Fantástica Y precisamente De la colección de Laguna Fantástica Hace parte este ejemplar Del cual ya le hicimos Una reseña En este canal Dejaremos el link En algún lado Ahí Barranquilla 2132 Un libro muy bueno Y es el tercer Volumen De esta De esta colección De Laguna Fantástica Dedicada a la ciencia ficción Colombiana Clásica Bueno Por mi parte Yo estuve buscando libros De ciencia ficción Para regalar No colombiana Pero digamos universal Y me encontré con Un libro que ya Es un clásico Que de hecho Es un libro Que yo también Si no estoy mal En los objetivos De 2018 Dije que quería leer Por ahí les dejaremos el link Les adelanto que ese Al menos no lo leí Pero ya tengo el libro Spoiler Ya tengo el libro Se trata de Máquinas mortales De Philip Rieff Si conocen un poco De ciencia ficción Saben que esta es una saga Muy famosa De hecho El año pasado También le sacaron película ¿La viste no? Me la vi Me gustó mucho Yo ya conocía la saga Y ya había dicho Que quería leerla De hecho Lo de los objetivos Fue antes de siquiera Que se anunciara la película Pero bueno Salió la película No me leí el libro Pero a mí la película Me gustó mucho Y fue pues un incentivo más Para conseguir Este libro Y también su secuela El oro del depredador Esperemos que este año Si sea el año En que me pueda leer Este libro Yo continúo con Obviamente Con nuestra colección De El Hobbit Y del señor de los anillos Que está afuera acá Y la alcanzó Aquí se ve un poquito No teníamos El Hobbit En español Por lo que le decí Comprar Una promoción Que tienen en el éxito Casi a 14.900 Creo que sale O 15.900 Una cosa así Pues aprovechar Para la colección De El Hobbit Para tenerlo Por lo menos En nuestra lengua materna Y así mismo También tenían este Que es El Retorno del Rey La idea sería Conseguir Los otros dos libros También en esta edición Booklet Para tener Lo que es La cuña del anillo Y las dos torres Y también completar El señor de los anillos En castellano Otro libro de ciencia ficción Esta vez fue un regalo De mí para mí Se trata de Cuentos completos La segunda El segundo volumen De Isaac Cásimo Porque Este año Me leí el primer volumen Fue una lectura Que yo no tenía planeada Era algo así Como que Yo que Fue algo que yo Empecé a leer Entre lo que terminó Un libro Y todavía no sabía Con qué empezar Entonces empecé a leer Los cuentos de Isaac Cásimo Pero ya no lo pude dejar O sea Son muy buenos Muy variados Bueno La genialidad de Isaac Cásimo Ya es conocida Entonces Pues me terminé el libro En unos cinco días Que siempre son gordos Y estaba leyendo Solo en el transporte público Entonces digamos Que lo leí bastante rápido Y me gustó tanto Que tenía que hacerme Con el segundo volumen Espero leerlo pronto De hecho el libro De Cásimo Cuentos completos uno Para mí fue mi mejor lectura Del año pasado Entonces tengo muchas esperanzas En este libro El siguiente libro Se trata de NIMS Iceland Este me lo dieron en el trabajo En el colegio donde trabajo Es donde que tenemos que hacer Un trabajo conjunto Entre varias áreas Yo enseño Science Y junto a Inglés Y Social Studies Tenemos que Digamos tratar de integrar Nuestras áreas Y digamos que lo integraríamos A través de este libro Que es bastante cortico Yo creo que es de De una sentada Leérselo Porque también tiene Muchas imágenes Como Soy un explorador En una isla Y todavía estoy tratando De ver Cómo voy a integrar Mi área Con este tema Con este libro Que tendría que leerlo Pues yo creo que Comenzando enero Y aquí tenemos Otro libro Que es muy interesante De Xi Xin Liu Este escritor chino Que está Dando mucho de qué hablar Que realmente está Revolucionando Lo que es la ciencia ficción Asiática Chinana Específicamente Esta es la esfera luminosa Y también ha dado mucho De qué hablar en este canal Y recuerden Tenemos también Las reseñas Del primer y segundo libro Ya terminamos Esa saga Que es el recuerdo El pasado a la tierra Pero pues Nos falta hacer La videoreseña Del último libro El fin Que es buenísimo De la muerte Así que es buenísimo De hecho Toda esa trilogía Es increíble En Netflix Pude ver Lo que era La película Que está basada En un cuento de él Que se llama La tierra errante Y pues Volví a enganchar Con el autor Decí pues Comprar este libro Bien Y ahorita les traemos Un libro Que para este canal Es como Uno de los hitos Que tenemos Una colaboración La primera colaboración Que tenemos Para este canal Se trata de El coloreanismo De Jorge Siman Agufele El hijo del autor Estaba pidiendo Personas que quisieran El libro En Twitter Nosotros respondimos A ese llamado Y él muy amablemente Pues nos lo envió Fincosto Puedamos leerlo También muy pronto Hacerle una reseña Y mostrarles a ustedes Que tal nos pareció Volvemos a Tierra Media Volvemos al Hobbit En esta ocasión Te vamos a presentar El Hobbit La guía oficial De la película Un libro ilustrado Muy chévere Que habla Que sobre todo El desarrollo De la película De Peter Jackson Con muchas ilustraciones Muchos datos curiosos Puedan ver Realmente Era un mangazo Que estaba En la En la librería De Panamericana Y digamos Que pensé Que era Una edición Interesante Para nuestra Colección del Hobbit Que está centrada Casi todo Sobre lo que es Los libros Pero no hay que Dejar De lado Que también Hay una Adaptación Cinematográfica Con seguidores Y también Con detractores Pero Es lo que tenemos Es lo que hay Y además Digamos Hablando Desde Desde la realización Cinematográfica De gran calidad Y pues Lo que sería La joya De la corona Ya que estamos Hablando De la tierra media De Tolkien Y del Hobbit Como ustedes Ya es bien sabido Como le acabo de mencionar Tenemos una colección A la que le sumamos El Hobbit En su versión Anotada Es un libro Bastante grueso De pasta dura Yo le he estado Echando un ojo Tiene también Bastantes Ilustraciones Una introducción Muy buena Muy completa Una introducción Sobre la historia De como se publicó De las versiones De las versiones De todo el versionado Que se le hizo Algunos cambios También hace una nota Sobre las inspiraciones O las posibles Influencias Que tuvo Tolkien Yo todavía no lo acabo Pero hasta el momento Está muy interesante Obviamente el Hobbit Sigue siendo el Hobbit Pero ver De donde surge Todas esas cosas Es muy interesante Este fueron Todos los libros Que recibimos Para diciembre Que Regalos Compras Nuestra primera Colaboración Si tiene algún comentario No olviden dejárselo En la cajita Comentarnos ¿Cuál fue el libro Que ustedes piensan Que tenemos Más interesante El que les llama Más la atención Y si ustedes planean También leerse Algunos de los que Vamos a leer O que recibieron Ustedes para las fiestas Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Suscríbanse a este canal Compártanlo Y hasta el siguiente Doble de libros Bienvenidos una vez más A este nuestro canal Bienvenidos una vez más A este nuestro canal Yo soy Iván Y yo soy Juan Si ustedes conoce un poco De Cinsert De Jorge Simón Fui Fui